buen día mis amigos culmina con la regencia de venus hoy el quinto mes de este 2024 y los siguientes son los movimientos planetarios más destacados saturno ingresa en la casa de tauro mercurio hace una conjunción con marte y el sol sigue retrógrado en la órbita de sagitario así que energía cósmica no le faltará a la mayoría de los hijos de la rueda astrológica para que puedan emprender y alcanzar la cristalización de sus sueños pero como siempre lo he dicho porque es una realidad el éxito o el fracaso dependerá de cada cual y desde luego de que los centros de energía estén correctamente regulados en cuestiones del amor sin que tengan nada que ver los astros persiste en la ruptura no sólo en la gente joven sino también en relaciones que llevan muchos años de convivencia es decir en esas relaciones que pudieran consolidarse sólidas los factores son casi siempre los mismos la irresponsabilidad en el hogar la infidelidad esa insolidaridad y la entrega a las adicciones y desde luego los problemas de índole sexual para algunos es mejor renunciar a esa persona pero dependiendo de ese grado del amor y de la claridad de los sentimientos siempre habrán múltiples opciones para poder recuperar al ser amado bueno mis amigos y mis bellas seguidoras en escuchemos a continuación cuál es el mensaje de los astros para hoy viernes finalizando mes la mayoría de estos nativos de aries regidos por marte deben de ser más positivos frente a la actividad laboral porque según júpiter en conjunción con neptuno esto les permitiría avanzar positivamente en el amor vuelvo a recordarle a muchos de estos nativos que lo ideal es que aunque la pareja no reaccione de una manera positiva lo mejor es seguir cumpliendo con las obligaciones y deberes con referencia a la salud si no se controlan pudieran ser víctimas del estrés y la ansiedad así que traten de evitarlo según ese tránsito de neptuno alguno de estos nativos regidos por venus van a tener que poderle demostrar a sus capacidades con hechos esos conocimientos e ideas e iniciativas que tengan para poderse enfrentar al área laboral especialmente si es que están recién ingresados a una empresa nueva si los biorritmos están bien todo saldría a pedir de boca en el amor los que están separados y que siguen esperando una respuesta deben de estar alerta porque según venus empiezan a sentirse en vientos de reconciliación en hora buena géminis al iniciar este año según lo que me mostraban los astros a mí como astrólogo les había dicho a estos nativos que debían de ahorrar un poco de dinero precisamente para poder sortear los gastos imprevistos que hoy tendrán que enfrentar no recurran a préstamos en cualquier momento algunos pudieran encontrarse frente a frente con una relación del pasado tengan cuidado con lo que hacen porque si ya están comprometidos lo mejor sería evitar tentaciones cáncer laboralmente el día para la mayoría de estos nativos pudiera ser muy productivo aunque no muy rentable en el aspecto económico tendrían que nivelar primero los biorritmos para que las finanzas no sigan en descenso en el amor comentarios van y vienen en contra de la pareja pero venus le sugiere investigar muy bien primero qué es lo que realmente está sucediendo a nivel de la salud se presentan enfermedades que no tendrán nada que ver con la parte natural pero sí con la parte psíquica cuídense leo martes sigue transitando hacia la casa de acuario y esto le indica a alguno de estos nativos regidos por el sol que se encuentran sin trabajo e inconformes con el que tienen esa oportunidad de encontrar algo nuevo y más rentable en el amor la noche con ese acompañamiento cómplice de la luna se presentará ideal para salir con la pareja frente a la salud muchas verduras y frutas es lo que le sugiere consumir saturno alejándose a la vez de todos los carbohidratos virgo júpiter en conjunción con neptuno ahí en la casa de aries me anuncia a mí que la mayoría de estos nativos que están regidos por mercurio deben de alejarse del ocio y de esas adicciones al menos en horas que pudieran ser productivas de lo contrario la economía seguirá su descenso en el amor los solteros que andan en conquistas saldrán favorecidos porque el magnetismo y la sensualidad aumenta gracias a venus y con referencia a la salud algunos tendrían que cuidarse más visitando al médico libra pisis entrará en aries y le brindará a la mayoría de estos nativos una nueva visión en lo que se relaciona frente a la realidad laboral que atraviesan y que desde hace rato debieran de haber cambiado no pueden seguir siendo tercos ante la aparecencia de esas malas energías ha llegado el momento de neutralizarlas en el amor ahí es necesario que algunos tomen medidas de pronto un poco drásticas sin ir a caer en obsesiones deben de ser más vigilantes porque en algunos casos se está formando un triángulo amoroso en algunos casos pudiera tratarse de una infidelidad inducida escorpio cuando el sol hace una conjunción con nectuno como hoy a la mayoría de estos nativos de una manera u otra si son independientes el contacto con la gente y al público le será propicio y rentable en el amor la violencia que se ha venido generando en el caso de muchos de estos nativos y nativas realmente no tiene razón de ser máxime porque la base en los conflictos son las intrigas de terceras personas así que no sigan perdiendo ese tiempo de amar en discusiones sin sentido de las cuales más luego se arrepentirán sagitario cuando los problemas empiezan aconsejamos que lo mejor es entrar en acción y hoy muchos de estos nativos que están regidos por júpiter deben de revisar los biorritmos para poder encontrar el origen de la crisis luego deben de nivelarlos para poderse garantizar el éxito y favorecer de paso la economía en el amor esa complicidad de la luna será positiva especialmente si comparten con la pareja un objetivo común en beneficio de la familia en general amando debemos de ser proactivos capricornio la energía cósmica de marte en una conjunción con júpiter les proporcionará hoy viernes esa creatividad y ese entusiasmo a la mayoría de estos nativos regidos por saturno lo cual les permitirá seguir adelante exitosamente con sus actividades laborales o comerciales en el amor la relación de pareja es sólo de dos y no de tres pero en pocos casos estaría formando un triángulo amoroso por el lado de los solteros no será hoy un buen día para la conquista porque hay bloqueos en la chacra correspondiente que rige los sentimientos del amor acuario según ese trigono entre neptuno saturno y el sol las dificultades que tienen algunos de estos nativos regidos por urano obedecen a que los biorritmos se encuentran alterados y eso es un gran obstáculo para avanzar en cualquier actividad en el amor venus será generoso prodigando buena vibra a los solteros pero estos deben de evitar irle a entregar el corazón a aquellos nativos del elemento fuego aries leo o sagitario lo anterior porque no existe la más mínima afinidad astral piscis hoy alguno de estos nativos regido por neptuno pudieran disfrutar de unos ingresos extras ya sea por medio de una bonificación en la empresa que trabajan o por medio de un golpe de suerte a través del azar si saben manejar el dinero no se verán en aprietos futuros en el amor muchos son los que le están fallando a sus parejas en los deberes y obligaciones así que deben de estar más dedicados al hogar los solteros por su parte deben de bajarle a esa intensidad que manejan y ser más cautos en sus conquistas mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras como el programa del viernes de fin de mes yo les recuerdo visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse al despedirme les deseo desde lo más profundo de mi corazón que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad un bonito fin de mes para todos